Argentina avanza. Deportes. Apoyo para clubes de barrio. El presidente Alberto Fernández presentó el nuevo esquema de subsidios en servicios públicos para clubes de barrio. Deberán completar un formulario para solicitar el beneficio en las tarifas de gas y electricidad. La inversión de casi mil millones de pesos alcanza a más de 8.000 clubes de barrio. Obra pública. Nuevo centro de desarrollo infantil en Carlos Casares. El gobierno nacional inauguró un centro en la localidad bonaerense. Tiene como objetivo la estimulación temprana y la asistencia nutricional. Además, permite que los niños estén cuidados mientras sus familias estudian y trabajan. Cultura. Concurso de ficciones sobre tecnología. Está abierta la convocatoria hasta el 13 de noviembre para presentar ideas de series sobre ciencia y tecnología. Hay cuatro premios de 40 millones de pesos. Argentina avanza.